Miren lo que dice uno de los brujos que cree el que es temible. Miren como él mismo declara, él mismo entiende, él mismo sabe que el poder de un cristiano está en la oración. Él mismo confiesa con sus propios labios de que hubo un cristiano que oraba a cada momento y que ese cristiano cuando oraba, ni un cliente le llegaba a ese brujito. Miren esto por favor, los cristianos que no les gusta orar, los que siempre les gusta estar de chismoso y de lengua larga. Miren este video completo. Si es un cristiano de verdad, de verdad, que está con Dios de verdad, ¿ese cristiano tiene más poder que tú? Diez mil veces. ¿Un cristiano? Sí, sí, de verdad sí. Te voy a decir lo que me pasó con cristiano un día. El avión cristiano de verdad, nave, pero era de verdad ese hombre, oye, para comer oraba, para levantar oraba. Ese hombre tú le prendí, yo creo la fábrica de vela, no lo podía tocar. Muchachos, ese hombre lanzaba una oración cuando oraba, no me llegaba ni una boca. Entonces, ese cristiano cuando oraba no venía ni un cliente para... Claro, con nada, no venía nadie porque era de verdad. Oye, muchachos, ese hombre oraba, oraba, oye, levantado cuando oraba, muchachos, no pasaba nada. Oye, si no tenía los 30 pesos del chofán. ¿Se hizo mudarte el cristiano? Claro, tuve que mudar para Juan Dolio. Para que tú veas, el poder de Dios es lo más fuerte que existe en el universo entero. Él, que es uno de los brujos más fuertes, dice que un cristiano lo hizo mudarse, porque no conseguía ni para un chofán, o que le estaba yendo mal, porque ese cristiano tenía un poder que él no podía estar cerca. El cristiano lo desalojó de ahí. Después vino Paula, que era mucho cristiano, y ahora le está yendo bien. Muy tremendo. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la oración? Vamos a leer Colosense capítulo 4, versículo 2. Dice, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracia. Pero, ¿qué te dice Marcos capítulo 11, versículo 24? Por tanto, digo que todo lo que le pide a Dios orando, cree que lo va a recibir. Jesucristo expresó una palabra en el libro de Mateo 17, 14. Dice la Biblia que le llevaron un joven que estaba endemoniado, poseído por el diablo a los discípulos, y los discípulos no pudieron reprender el demonio. El padre se encontraba en una angustia, en una desesperación tremenda, porque su hijo estaba atormentado. Jesucristo dijo, tráiganme el muchacho acá. Jesucristo reprende el demonio del muchacho. Y dice la Biblia que este quedó sano desde aquel momento, desde aquella hora. Hay algo interesante que pasa. Los discípulos van donde Jesús, pensando, ellos entendiendo. Pero nosotros también tenemos la autoridad, ¿por qué no pudimos reprenderlo? Y Jesucristo le dijo, por vuestra poca fe. Y aparte de que le dice, por vuestra poca fe, Jesucristo pasa y le dice, genero no sale, sino es con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Hay gente que piensa que orar es una palabra repetitiva. Como dice el libro de Mateo 6, 6, por allá, cuando Jesucristo hablaba de la oración. No te encierres, no haga algo repetitivo. Si te va a encerrar, enciérrate clamando al Dios del cielo. Y el Dios que está en el cielo te va a responder la oración. El poder del cristiano está en la oración. Cuando tú oras y tú crees que tú le estás orando directamente al Dios del cielo. Porque hay gente que le oran a los muertos. No, 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 no. Al Dios del cielo. Esa oración tiene un efecto tremendo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Impatante, ¿verdad? Muchas bendiciones.